¿Ya te enteraste que México está triunfando en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020? Así como lo oyes. Y es que por si has estado completamente desconectado de todo lo que está pasando por allá, te cuento que ayer Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar hicieron que alcanzáramos la épica cantidad de 100 medallas de oro en nuestra historia dentro de los Juegos Paralímpicos. En esta edición los deportistas mexicanos han ganado 3 medallas de oro. Una fue de Amalia Pérez que llegó al podio con el powerlifting. La otra medalla fue para Jesús Hernández que ganó los 150 metros en natación. Y la tercera medalla que también se convirtió en la número 100 fue la de la final de los 1500 metros, donde Mónica Rodríguez y Kevin Aguilar cruzaron la meta en primer lugar. Y es que por si no lo sabías, los atletas paralímpicos mexicanos siempre destacan con sus actuaciones. Pues además de las 100 medallas de oro que ya sumamos, tenemos 90 de plata y 107 de bronce. De oro nuestro país ha ganado 16 medallas en Toronto 1976, 20 en Arnhem 1980, 6 en Nueva York 1984, 8 en Seúl 1988, 3 en Atlanta 96, 10 en Sydney 2000, 14 en Atenas 2004, 10 en Beijing 2008, 6 en Londres 2012, 4 en Río 2016, y al momento 3 en Tokio 2020. Y bueno, hasta el momento México ocupa el lugar 21 en el medallero y esperamos que siga escalando antes de que estos Juegos Olímpicos lleguen a su fin. Ahora que ya te enteraste, cuéntame en los comentarios si sueles ver los Juegos Paralímpicos o no. Mientras escribes y antes de que te vayas, ¿qué te parece si de paso te suscribes a Elliot Channel si todavía no lo haces? Ayúdanos a llegar a los 5 millones de suscriptores y te amaremos por toda la eternidad. Ándale, acuérdate que en este canal tenemos todo para ti.